Esto si que esta vivo, Frank Mira, escucha, a ver si se escucha algo Mira Oh, no se escucha nada Es que antes había pegado una explosión Mira Suelta la canela, mira, esta saliendo todo de la canela Mira como la sube Y no le he hecho ni azúcar ni nada, simplemente así al abrirlo Ahí ya sube la canela Y ya está, ya se han acabado las burbujas Tú has visto la lámpara de sal de lava que va subiendo y bajando Puesto lo mismo pero con canela Venga, hasta luego